Que hermosa pelea Ufff Que hermoso Ufff Ufff Que hermosa pelea Que hiciste Que pasa, no se supone que ibas a terminar con esto Cuanto haces Se, claro que lo haré Oigan, esperen Había recordado algo Verdad que en el último capítulo de Mundo Gamer yo dije Que posiblemente En ese capítulo podría llegar al 100% No creo La ultima vez que vi Tenia a cuantos Tenia a cuantos Tenia a cuantos 93 Suscriptores, 94 No creo Yo creo que en uno En una semana mas pero Vamos a ver Adogamer Vamos a buscar mi canal 101 suscriptores 101 101 Suscriptores En este Creo En este Oh que hermoso 30 16 like Ufff Bueno, bueno, bueno Oh my god 101 suscriptores Ufff Espera te debo Uy el especial Mierda Se me olvido el especial Ahora que hago Ahora que hago Em Em Que puedo hacer Que puedo hacer Em Ya Prender cámara Em Pantalla Así nomás A ver que hago Que hago Que hago Que hago A ver Que puedo hacer Necesito hacer un especial Obviamente Em Primero Primero lo primero Necesito Lo mas importante Que es Mi lente Donde esta Mi fucking lentes 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 Creo que así No lo voy a encontrar Así Perfecto Creo que así Estoy bien Em Aunque no me esta llegando El maldito sol pero Queda bonito Em Que mas necesito Mi Mi Deadpool Donde esta Deadpool Deadpool Em Deadpool Em Ah Eso Eso ahí Y Lo último Lo que Lo que Estaba Ahí Esto Simboliza El canal Y Tu Goku Gracias por ti Ahora si Estamos listos Para empezar El especial Cien Suscriptores Hola Si Si Primero con empezar Y ¿Qué haces con estos lentes? Si no estas Estas adentro de tu pieza Y Que raro se ve esto WTF Em Si Osea Era para lo bonito Osea Era para la intro De este video Que no quería comenzar Como normalmente Empiezo Que es Hola cabros Como esta gente de youtube O Que cosas digo El que soporto mi odio Te voy a dejar ahí Deadpool Madre mía Deadpool Ya perfecto Este es el especial 100 suscriptores Si Que hermoso Que hermoso decir eso Es que hermoso Bueno 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 Ya se Ustedes me dicen así Osea Este es el especial 100 suscriptores 100 suscriptores Que solamente Se llega una vez En la vida Solamente Excepto si te creas un canal Y después Llega Otro canal Te creas otro canal Y después llega a los 100 suscriptores Y esa sería otra ocasión Pero Es que yo solamente Tengo un canal ahora mismo Ehm Son mis primeros 100 suscriptores Y quería hacer este especial Porque Es como Los primeros Los primeros pasos Para Para seguir Y 100 suscriptores Uff Me voy a Quitar esto Porque esto Lo voy a dejar ahí Porque me da calor Literalmente Y bueno Ustedes dicen Que me voy a hacer Voy a hacer Osea es lo típico Yo creo Porque Gracias por suscribirse A este canal Gracias por apoyar Por dejarse Por dejar su like Por activar la campanita Y por favor Inviten a sus compañeros Amigos Porque este canal Es para todos Para todos Pero para todos Yo voy a subir cualquier tipo de juego En serio Cualquiera Ya me da igual que subo Y bueno ¿Por qué no? Y estaba diciendo 100 suscriptores ¿Qué puedo hacer? Y yo dije Voy a hacer algo especial Y ya que Todavía No No Mi canal No es bastante grande Como para Yo estaba pensando ¿Hago un 50 cosas sobre mi? Si Podría ser No Pero son muy pocos Yo creo que Más adelante Podría ser Y después dije Hago un super tour Por mi habitación Mi Setup Y yo dije ¿Por qué? También somos muy pocos Y yo creo que No creo que Le interese a tanta gente Y después yo dije Voy a hacer algo Que me hubiera Que me gusta Que Es como la evolución De mi canal Porque He subido 73 videos Si no me equivoco 73 videos En el canal O sea 73 videos Es Un montón Yo le he dedicado A este canal Y bueno Hoy Quiero disfrutar Hoy Quiero disfrutar Unos buenos Videacos Vamos a colocar Nuestro audífono Y vamos a ver O sea Vamos a bajarlo acá Imagínense este Acá Acá se ve Action Acá estaba ocupando Ese programa Y miren Ni siquiera hablaba O sea Fue un combate Nomás Y bueno Ustedes le dieron Mucho apoyo 13 likes 115 visualizaciones Oh my god Acá está Mira Ahí está El señor Benjamín Le voy a dar Su like acá Después de hace Dos años Y este lo subí El 19 de junio Del 2018 Hoy día estamos En julio Bueno Ya pasó Harto tiempo Y bueno Ahí está Ahora nos vamos para atrás Wow Wow Acá Con mi gatita Este será el especial Con mi gata Y miren eso O sea WTF No hablaba casi nada Y ahora hablo más Recorrido Creo que me Una adecuema Me Y todo Y este fue Otro gameplay Que fue el segundo Que fue Krillin El Dios Gana de seguir Porque quiero que este sea Mi trabajo Y que a ustedes les guste Dejen su like Compártanlo Y nos vemos En la próxima Chao Buenas Si Especial 100 suscriptores Que bonito Y bueno Había grabado muchas más cosas Pero no quería hacer un especial De 18 20 minutos Quería hacer un especial cortito Y espero que les haya gustado Suscribanse Para seguir subiendo Esperemos que lleguemos a los 200 suscriptores pronto Después a los 300, 500 Y después seguir Hasta la próxima